Queremos fuerzas policiales que puedan cumplir con su rol de defender a la ciudadanía. ¿Crees que Chocobar estaba preparado? ¿Estaba bien entrenado? Mire, la verdad que no puedo evaluar si estaba bien entrenado o no, porque, digamos, eso es como hacer algo totalmente subjetivo. El que le dio el arma, la escuela que le dio el arma, consideró que estaba preparado. ¡Suscríbete al canal!